... Como Día Nacional de la Cultura, de nuestra cultura, en conmemoración del fallecimiento de Ricardo Rojas, no queríamos dejar pasarlo por alto, por eso esta propuesta de acercar los artistas a la gente, a nuestra comunidad y nada mejor que en el espacio público, por eso esta manifestación desde las danzas, desde el teatro, desde la música, desde las artes visuales, aquí en el kilómetro cero y luego en otras esquinas de la ciudad. Un poco esto se enmarca en la idea de las políticas culturales, de promoción y difusión de nuestro arte y de nuestra cultura, llevándolo a cada rincón donde podamos. Aquí tenemos artistas del ballet municipal, tenemos a Bernardo Ríos que está en Bandoñón, tenemos al elenco de Ramiro Salazar, que está con un fragmento de su obra El Despiste, y tenemos aquí chelista también integrante de nuestra orquesta municipal. La idea es que sí, que estén todas las artes representadas, que estén todas las artes aquí pudiendo ser disfrutadas por la comunidad, por la gente que sale a hacer su trámite, que sale a hacer sus compras, y bueno, y esta vez en vez de llevar, de hacer algo en una sala, hicimos a la inversa, trajimos a los artistas hacia el pueblo. La gente se sorprende, lo disfruta, pregunta de qué se trata, y bueno, justamente de eso se trata, de llamar la atención y de comunicar por dónde va la cultura de nuestro departamento y también que puedan apreciar la excelente calidad de nuestros artistas. Así que un poco de eso se trata, estas intervenciones que generan todas estas cosas, que interpelan a la gente que va pasando de distintas maneras y darles un ratito de arte y de cultura de manera igualitaria para todos los que pasan.